Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de triángulos y propiedades fundamentales. Pero para ello, primero tenemos que saber qué cosa es un triángulo. Un triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. ¿Bien? ¿Pero qué significa no colineales? No colineales significa no en línea. ¿Bien? No en línea, eso es lo que significa. Entonces, acá tengo la figurita para que se des cuenta, la que está de verde. Y este segmento AB, porque dice que son segmentos rectas formados dos a dos, este segmento recta no está colineal con el segmento BC. Significa colineal que no está en línea. Ah, ya, entonces puede estar en curva. Entonces, esta es la forma. Esto significa no colineal. Y todas las figuras que se forman, triángulos, cuadriláteros, ¿no? Y tú conoces algunos de esos polígonos que son pentágonos, hexágonos, todas ellas son segmentos que se forman no colineales, que no están en línea, todos los segmentitos, ¿ves? Entonces, acá digo AB, BC y AC no están en línea. Esos se llaman no colineales. ¿Cuáles son los elementos que tiene este triángulo? ¿Cuáles son los elementos que tiene este triángulo? Los elementos que tiene este triángulo son que tiene primero vértice. ¿Está bien? Vértice. Ese triángulo tiene vértice. Como tiene vértice, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es ubicar los vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Lo que tú llamarías, ¿ya? Anthony, lo que tú llamarías las esquinas. ¿Está claro? Las esquinas con letra mayúscula se le llaman vértice. Y siempre se coloca con letra mayúscula el triángulo. Luego tenemos los lados AB, ¿está? Que es un segmento. BC y el otro sería CA o AC, que es lo mismo. CA o AC, que es lo mismo. Y la forma de denotar, denotar un triángulo es de esta forma. Un triangulito pequeño ABC. Así estoy diciendo. Entonces, cuando un profesor esté dictando, ¿se tiene un triángulo ABC? Yo pongo triangulito ABC y voy a abreviar toda la palabra que es triángulo. ¿Está claro? Esa es la forma de ubicar el triángulo. Ahora, se lee el triángulo ABC, como estamos diciendo cada rato. Se lee, se lee el triángulo ABC. Así se lee el triángulo ABC. ¿Está claro? Así se lee el triángulo ABC. Entonces, esa es la forma. Ahora, este triángulo, a partir de los vértices y lados que tiene, ¿está bien? También tiene ángulos. Y esos ángulos son los que nos van a permitir realizar las propiedades. Los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Acá, los que están dentro del triángulo. Los ángulos interiores son aquellos ángulos que están dentro de la figura del triángulo. En este caso sería alfa, beta y el ángulo teta. Así son los tres ángulos. Son letras griegas. ¿Ya? Letras griegas. Luego, vemos los ángulos exteriores. ¿Quiénes serían los ángulos exteriores? Aquellos ángulos que están fuera del triángulo. Que viene a ser, que acá está puesto, X, por ello, Y, y el otro sería Z. Y esos ángulos exteriores siempre tienen que estar pegaditos al ángulo interior. Siempre tienen que, mira, alfa con X pegadito, ¿eh? Beta con Y y teta con Z. Siempre deben estar pegaditos. Nadie está diciendo que ese es el lugar. Puede estar en cualquier lugar el ángulo exterior. La cosa es que esté afuera. ¿Está claro? La cosa es que esté afuera ese valor del ángulo, para que sea ángulo exterior. Entonces, interior alfa, beta y teta dentro del triángulo, y exterior fuera del triángulo, X, Y y Z. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué hará la pregunta? Rodrigo pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Está bien? Entonces, lo que he indicado son los elementos, por si acaso. Ángulos interiores, alfa, beta y teta. O sea, esos son los ángulos interiores, aquí. Alfa, beta y teta. Y los ángulos exteriores, X, Y y Z. Importante, quién es interior dentro del triángulo y fuera, se llamaría exterior. Ahora vamos a ver las propiedades. ¿Ya? Ahí están las propiedades con respecto a ellos. Todo es basado con los ángulos aquí. Son tres propiedades, como dije al comienzo. Bueno, esta propiedad número uno es importante. Todo triángulo, la suma de los ángulos interiores, alfa, beta y phi, la suma de los ángulos interiores vale 180 grados. 180 grados. Vale eso. Y la suma de los ángulos que están afuera, exteriores, vale 180 grados. Directo, 360 grados. Alfa, beta y phi, la suma de los tres ángulos vale 360 grados. Entonces, cuando están adentro, 180. Y si está afuera, 360 grados. Claro, eso tengo que recordar en las propiedades. Porque si yo no recuerdo mis propiedades, no voy a resolver ningún problema. Sea ahora o más adelante, cuando pase el sexto, porque en sexto aumentamos una propiedad más. La tercera, está todo con los ángulos. La tercera se llama ángulo exterior. ¿Por qué se llama exterior? Porque se conoce la palabra bien. Hay un ángulo que está afuera que es el X. Ese es el ángulo exterior. ¿Y cómo lo puedo hallar? Dice con la suma de los ángulos internos, ya también sabe la palabrita, interno, no hay ascentes. Ya vimos una palabrita que dice, no colineales. Colineal, que no está en línea. Y hay ascentes. Los ángulos, los ángulos no deben estar juntos al X. No en línea. También igualito. Si este beta que estoy marcando acá, lo pondría juntito al X, entonces ya no puedo aplicar la propiedad. No debe estar ningún ángulo para sumar, para que me dé el valor de X, junto a él. Significa no hay ascentes, no en línea los ángulos. Entonces acá, estos ángulos teta y beta no están en línea con X. Ah, ya entonces, teta más beta, me da X. Así la forma. ¿Está bien? Entonces no debe ver, como está acá, ningún ángulo junto al X para poderlo usar. Nunca debe ver eso. Esas son mis propiedades que nosotros vamos a ver en los ejercicios. Esas son las tres propiedades que vamos a ver. Entonces lo único que tengo que hacer, ¿no? Es tratar de recordarlas para poder hacer mis ejercicios de refuerzo. Y la única manera es realizando ejercicio, ¿no? Para poderme acordar las propiedades. Y las propiedades son, si los ángulos están adentro, suman 180. Si los ángulos están afuera, suman 360. ¿Está bien? Y si quiero hallar un ángulo afuera, sumo dos ángulos que no estén en línea con él. ¿Se acabó? No estén en línea. Acá, puntito a él. No estén así. Ahí vamos a ver los ejercicios. ¿Está bien? ¿Cómo van a ser los ejercicios? Vuelvo a indicarte que los ejercicios que se manejan están dados más o menos que puedas hacer tú tus ejercicios de refuerzo. que no tengas problemas en hacerlo, según lo que yo te explico en este momento. No tengas dudas. Así como todos los chicos que yo estoy explicándoles, no me mandan mucho mensajería que digan, profesor, no entiendes de problemas o el estilo. Lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que hay que buscar en esta clase que estamos haciendo virtualmente. que tú puedas preguntarme ahora, no después, preguntarme ahora porque todos los ejercicios son similares a los que se trabajan. Listo. Vamos a comenzar con los ejercicios de tarea, ¿no? O ejercicios prácticos, ¿ya? Que tenemos acá para ubicarnos, ¿no? ¿Cómo sería la forma de trabajo? Vamos a ver en esta partecita, a ver cómo sería esto. El primero, a ver, aquí miro los ángulos, acá esto es observar. Geometría se basa en eso, observación y trazos auxiliares. Eso ya más adelante, cuando estés en cuarto y quinto, ya trazos auxiliares. No, esto no. Solamente primero tienes que aprender, el primero es aprender hasta primero y segundo año. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Miro los ángulos, ¿ya? Y están adentro. Ah, son ángulos interiores. ¿Y qué dice la propiedad de los ángulos interiores? Dice que la suma de los ángulos, de los tres ángulos que están adentro, deben sumar, ¿cuánto? 180 grados. Y acá arriba le he puesto la propiedad 1, para que tú te des cuenta qué es eso. Entonces, coloco primerito, 80 grados, ¿está bien? Más, más 40. 40, muy bien, ahora tienes que seguirme, ¿ah? Más, el otro ángulo sería X más 20. ¿Está bien? Y eso me debe dar, ¿cuánto? 180. Listo. Entonces, basta que yo recuerde mi propiedad, lo aplico. Y ya tengo geometría, como te dije, porque lo único que tengo que hacer ahora es sumar mi ángulo. Voy a sumar un poquito, digo, X, ¿ya? Más, y sumo los ángulos, suma. 80 más 40, ¿cuánto me sale? 120. 120. Más 20. 140. 140. 140. Muy bien. Y eso va a ser igual a 180 grados. ¿Te das cuenta? Ahora, esa es la ecuación que tú conoces, y lo único que voy a hacer es poner mi resultado que es el valor de X. ¿Cuánto valdría mi valor de X? Tú sabes restar, el 140 pasa. 40. Entonces, me valdría 40 grados. 40. Listo. Pregunta. A ver, pregunta. ¿Está bien? Entonces, para que tú puedas resolver esta ecuación que está acá sencilla, que tú sabes sumar y todo lo demás, tengo que saber mi propiedad. ¿Sé mi propiedad? Ah, ya, cuando están adentro, 180 grados. Vamos a repetirlo, a ver aquí, en este ejercicio. Vamos a colocar aquí nuestros valores. El primer valor sería 30 grados. ¿Está bien o no? Y luego le voy a sumar ¿cuánto? A ver, ¿me dices? Más 60 grados. 30 grados. Así, ¿ves? Y luego le voy a sumar ¿cuánto? Más, X más 40. Más 40 grados. ¿Está bien? Más 40. Es igual a 180. 180. Es igual a 180. Los ángulos están adentro. Están adentro. Ya está. Y ahora sumo mi número. Voy a poner mi valor de X, ¿no? Y le voy a sumar los valores. Es igual, 30 más 60. Es igual a 130. 90. 90. 90 más 60 me salen 90 grados. 90 más 40. 130. 130. Y ese valor va a ser igual a 180 grados. ¿Está bien? 180 grados va a ser ese valor. Listo. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y ahora queda mi última parte. La última parte. X es igual a... X es igual a... ¿Cuánto? 50 grados. 50. 50 grados. ¿Te fijaste? ¿Está difícil? No. No. ¿Ya ves? Entonces, para poder resolver esa ecuación que tú la conoces, porque has hecho bastante de esas ecuaciones... ¿Qué debemos saber? Mi propiedad. Cuando están adentro, te he puesto dos veces, ¿ah? Cuando están adentro, deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Dos veces te he repetido. Ahora vamos a ver el otro, que es la propiedad número 2. ¿Cómo están los ángulos? Miro primero los ángulos. Afuera. ¿Y cuánto? Afuera. ¿Cuánto? 360. 360. Claro. Entonces, ahora pongo 130 el primero. Luego pongo... Más 140. 40. Más 70 más 50. Más 50. Más 50 grados. Me va a dar igual 360 grados. Listo. Ahora pongo mi valor de X. X, ¿no? Más... ¿Cómo los ángulos? A ver, ¿cuánto más? 130 más 140. 270. 270. 270 más 50. Es igual a 320. 320. Muy bien. Muy bien. Así, ¿ves? Y ahora sí puedo colocar mi valor de 360. 360. Ya está. Y por último, ya ahora doy mi respuesta. Ya está mi respuesta. X va a ser igual... X es igual. 120 resta... ¿Cuánto más? 40. 40. 40. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que tienes que hacer es aplicar tus propiedades y hacer tu ecuación que es muy sencilla. No sé qué grado habrás hecho. Cuarto o tercer grado, seguramente. ¿No? Muy sencilla la ecuación. No hay mucha dificultad para ello. Entonces, para poder hacer... Ah, los ángulos están afuera, suman 360. No, los ángulos están adentro, suman 180. Ángulos adentro, 180. En el otro, acá tenemos otro. Los ángulos, los tres, ¿cómo están? Afuera. ¿Está bien o no? Están afuera. Ah, entonces voy a colocar mi valor. 120 grado, ¿más cuánto? Más... 100. Más 100. Más 100 y más... Más X, más X. Y eso es igual... 300... A 360. Listo, terminó. Ese está más facilito para ubicar X, más, y sumo los ángulos. ¿Cuánto me saldría sumando los ángulos? Ahí, a ver si... 220. 220. 220, profesor. 220 grados. ¿Entiendes o no entiendes lo que estamos haciendo? ¿O crees que está difícil? A ver, dime. Está fácil, ¿no? Entonces pongo ahora 360 grados. Muy bien. Y con eso ya terminamos todo. Ahora puedo ubicar mi respuesta. ¿Cuánto sale restando? 140. 140. 140. 140. Entonces, todo tu trabajo está que tú puedas hacer fin tu operación de sumas y restas. Te equivocas en sumar, te equivocas en restar, entonces ya no va a salir. No es que no entiendas. Sí se entiende. Porque la propiedad es lo que tienes que aplicar. Aplicas tu propiedad, como te he dicho al comienzo, y así va a ser toda geometría hasta el quinto año secundaria. Aplicas tu propiedad en minogeometría. Porque el resto es al que recuaciones, como ves. No sabes tu propiedad, entonces no vas a resolver el problema. La diferencia en cada grado que vas avanzando es que ya no te van a colocar una propiedad. Te colocan dos, tres, cuatro propiedades. Y hacer trazos. Ese es el nivel que se va avanzando por grado. En primero se va haciendo con dos, con tres. En segundo con dos, con tres. En tercero se hace trazos, formar figuras, hay que trazar una línea. Eso se va enseñando para que cuando llegues a cuarto y quinto ya sepas todo lo que te han enseñado y tú puedas trabajarlo. ¿Está claro? Esa es la idea, coincido, no hay nada del otro mundo aquí. Si tú vas en ritmo aprendiéndote las propiedades, aquí he puesto tres de triángulo, vas a hacerlo. No hay ningún problema. Ahora después de esto viene triángulo dos. Aumentamos un poco más de propiedades pero para otras figuritas. Ahora cambiamos un poco el ritmo. Ya hemos visto dos de la primera, dos de la segunda y ahora vamos a ver la propiedad tres que es más directa porque dice que la sub, acá veo un ángulo exterior. Fíjate, fíjate para la propiedad tres. Es más fácil todavía. Tengo un ángulo exterior, dos ángulos adentro y esos dos ángulos que están adentro que es 80 y 40 no debe estar en línea con A menos 20. A como no está en línea entonces voy a colocar aquí, pongo A menos 20 grados es igual es igual a 20 grados es igual a 80 80 más 40 más 40 más 40 más 40 así grados esa es la forma esa es la forma que yo tengo que ubicar ¿ya? esa es la forma que yo tengo que ubicar entonces ahí tendría eso. Ahora ¿qué es lo que hago? Facilito el menos 20 pasa al otro lado sumando ¿sí o no? Me voy a quedar con mi valor de A entonces me quedo con mi valor de A igual ¿no? y 80 más 40 120 140 más 20 más 20 140 20 grados ahí está 100 es mi respuesta para mi valor de A solamente que he hecho un paso más es igual a 100 igual a 100 100 ¿cuánto quedaría? 100 lo único que he hecho en esta propiedad es hacer un paso más para que vea la resta ¿no? porque es rapidito esta propiedad la tercera es la más facilita la tercera es la más facilita sumo los dos que están adentro es igual al que está afuera pero no te olvides estos dos ángulos que están adentro no deben estar en línea con A menos 20 no debe ver en otras palabras un ángulo acá al costadito para poderlo sumar ¿hasta ahí alguna pregunta? profesor no profe ¿está bien? no profe mira como con colores todo para que te des cuenta voy a mirar luego yo voy a esto ¿alguien me está hablando? en la cual dice calcula X menos 30 ah ya muy bien está atento ¿ves? ese chico vale ¿ves? por estar haciendo la propiedad nomás dice X menos 30 acá está la pregunta entonces aquí faltaría un poquito ¿no cierto? entonces vamos a colocarle entonces 140 menos 30 140 menos 30 ahí te lo vamos a arreglar la figurita para que esté bonito menos ¿cuánto? 111 30 menos menos 30 es igual a 111 ¿cuánto valdría? 111 111 no no ese 110 110 110 110 grados valdría ahí el problemita ya 110 grados vamos a bajar un poquito este de abajo para que entre el otro ahí y este también lo bajamos un poquito ahora sí y el otro no ese no ese está bien ahí este de acá ese le vamos a bajar ahora sí entonces ya cuadramos todo aquí listo ahí está para que esté cuadradito este de abajo todavía se puede bajar un poquito más mucho ahí listo ahí está la forma entonces siempre mirando lo que nos piden como todos estaban con x igual que ha pasado con sexto entonces no me acá me di cuenta de este valor y muy bien por ese jovencito que se dio cuenta vamos a ver acá tres ejercicios más con lo que hemos visto los ángulos exteriores mira acá el ángulo exterior y acá está el x ¿está bien o no? ¿está bien? sí entonces tenemos un ángulo exterior y este cuadradito ¿cuánto vale? noventa noventa grados así vale noventa grados y este es ángulo exterior propiedad tres entonces yo digo acá dime 130 ¿está bien? más noventa grados este cuadradito es igual a ciento treinta es igual a ciento treinta ciento treinta grados ¿así? ciento treinta grados ciento treinta grados eso es lo que tiene que darme en esta partecita de acá cuando voy a resolver mi problema ¿listo? entonces ya lo tengo aquí y ahora voy a yareque está facilito acá para yareque siempre la propiedad número tres me va a hacer más rápido noventa pasa restando ciento treinta ¿cuánto me quedaría? cuarenta grados ¿cuánto me quedaría? cuarenta cuarenta grados bien cuarenta grados eso es todo eso es todo lo que tenemos que hacer ¿está bien? entonces eso es lo que yo tengo que hacer miro hay uno afuera muy bien entonces miro si tengo dos ángulos adentro si tengo dos ¿no están en línea? muy bien no están en línea ah ya entonces digo noventa más x es igual a ciento treinta a medida que ya aprendes estas propiedades y estás avanzando en sexto primero ya no vas a hacer esto sino vas a ponerlo de frente los resultados se van colocando los números de las propiedades que son las facilitas para lo que se está enseñando ¿está claro? las facilitas vamos a comenzar con el ejercicio número siete ya en el ejercicio número siete me indican lo mismo miro el ángulo que es ciento cuarenta y tengo dos ángulos que están interiores no olvidándose que no debe estar en línea con él ya ángulos adyacentes no deben ser en línea entonces ¿qué pongo acá? para este caso digo trece x trece x x más más quince x más quince x ya es igual es igual a ciento cuarenta es igual a ciento cuarenta ¿está bien? ahí está la forma sumo las x me sale veintiocho x veintiocho x es igual es igual a ciento cuarenta a ciento cuarenta ¿está bien? ciento cuarenta entonces ahora lo que voy a hacer para este caso es dividir ¿no? divido el veintiocho pasa dividiendo digo x va a ser igual ¿cuánto? a ver a cinco a cinco a cinco cinco grados muy bien acá me faltaron colocar los grados y voy a colocarle grado a uno de ellos y grados al otro ya está ¿está bien? ¿alguna pregunta? no no ya ya me están avisando que me queda poco ahorita vamos a terminar listo entonces vamos a la propiedad tres a ver quiero que me diga Chiara aquí propiedad número tres que ya está puesta ya dime primero la suma de tus ángulos ¿cuáles serían tus la suma de los ángulos aquí? a ver ¿cuáles serían? el primero ¿cuál sería? ¿qué vas a poner? dime Chiara Chiara ¿estás ahí? se fue Chiara ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿qué fue Rodrigo? ¿dónde está Rodrigo? no está Anthony Anthony ¿qué ponemos primero? ya a ver dime primero ¿qué ponemos? a ver para poder hacer lo mismo que hemos hecho aquí la suma de los ángulos ¿cuál sería la suma de los ángulos? el primer ángulo ¿cuál sería? beta setenta muy bien ¿ya? ¿más cuánto? tres más tres beta 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 ¿no? pero dice arriba B ¿no? arriba B ya que dice beta error del libro vamos a ponerle B para que pueda hacerse la figura ¿ya? ahí está tres B nada más listo ¿y este es igual a cuánto? 130 a 130 grado listo grado ahora ponemos ahí el 3B ya y esto es igual ¿cuánto? es igual el 70 es igual a 130 ¿cuánto me sale? es igual a 50 a ver voy a ponerlo porque es igual a 60 60 la operación de resta 60 ahora sí ahora sí tienen que hacerme bien la operación de resta la única manera que pueda fallar es que no hagas bien tu operación colóquese otro valor y después cuando tú tratas de colocar es igual es igual ¿cuánto? ¿cuánto valdría? a ver 20 ¿cuánto? 20 20 20 20 20 20 grado muy bien 20 20 viéndote lo que estás ubicando y diciéndome la única manera que tú puedas fallar en los ejercicios es que no hagas bien tu operación porque en las sumas y la resta te he escuchado diciéndome otros valores que no corresponden a una resta o de repente a una suma entonces tienes que hacerlo bien tu operación porque es la única manera que te vas a equivocar porque si tú recuerdas tu propiedad como te he dicho al comienzo entonces no vas a tener problema en resolver la ecuación siempre y cuando hagas bien tus sumas y tus restas siempre y cuando hagas bien tus sumas y tus restas ¿está bien? seguimos eso hasta ahí ¿alguna pregunta jovencito? a ver dime alguna pregunta no no ¿está bien? ¿no hay preguntas? no 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 hay preguntas muy bien entonces dime dime ¿puedes explicar de nuevo? ¿cuál? las operaciones ¿cuál? pues ¿cuál ejercicio tienes que decirme? las tres ¿las tres de aquí? sí ya muy bien las tres son la misma propiedad número tres por si acaso ¿está claro? todos tienen la misma propiedad y lo único que voy a hacer es lo siguiente aplicar mi ángulo exterior el ángulo exterior es la suma este 130 es la suma de los dos que están adentro ¿se acabó? x más 90 porque el cuadradito vale 90 ¿es igual a quién? a 130 por eso el 130 tiene que ser igual a la suma ¿está claro? a ver y el otro me dice 13x más 15x debe dar 140 ahí está puesto el otro propiedad 3 los de adentro deben sumar y me debe dar de afuera 70 más 3b es igual 130 y de ahí haces tu operación tú de lo que es ecuación el 70 pasa restando le resto el valor vale 60 el 3 divide al 60 y me sale 20 esto es ecuación alquebráica ya a mí lo que me da es que tú recuerdes bien tus propiedades para poder avanzar porque en el siguiente tema va a haber triángulos con otras propiedades más ¿está claro? ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? no, yo no no, profesor yo no más ya no, profe ya, entonces no te olvides cuando yo tengo un ángulo afuera ese ángulo va a ser la suma de los que están los dos que están acá adentro ¿está? los dos que están en x más 90 ¿está fuera de 140? allá 15x más 13x y así hago mi valor ¿está claro? entonces eso es lo que se refiere lo que estamos haciendo ¿ya? has entendido todo entonces de esta forma